Mi nombre es Ania Padilla Rojas, trabajo en el departamento de campo. Hoy les voy a hablar sobre trabajo infantil. Trabajo infantil se consideran todas las actividades realizadas por niños y niñas menores de 15 años, dejando de lado sus actividades escolares. Y ya sean estas actividades remuneradas o no remuneradas. No remuneradas se refiere a que están dentro de un núcleo familiar y es un representante el que cobra por estos servicios. Existen varias modalidades de trabajo infantil. El económico, utilizado por muchas familias para lograr subsistir. El cultural, que se considera una tradición cultural muy arraigada y difícil de modificar. Para prevenir el trabajo infantil, la cooperativa, en convenio con el PANI, el Ministerio de Salud y el IMAS, ha abierto las casitas de la alegría a lo largo del área de influencia y seguimos creciendo. De momento, hay 14 distribuidas en los siguientes lugares. Para optar por este beneficio, se pueden comunicar al 6046-4376 o al 2546-8600. Muchas gracias.